En el alma mía no brilla el sol desde que te fuiste. Desde que te fuiste no brilla el sol en el alma mía, en el alma mía. En esa noche mía cubrió mi amor con su manto triste. Con su manto triste cubrió mi amor de esa noche humbría. En la vida mía solo hay dolor desde que te fuiste. Desde que te fuiste solo hay dolor en la vida mía. 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 Gracias por ver el video.